Y ya sé que andas feliz en otros brazos, chiquitita Pero sabes que yo soy el bueno, tu gran amor ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ahí está ahí! ¡Puera, séquima banda! ¡Ay, babosa! Espérame, espérame, espérame Espérame, espérame, espérame Hay que tomarnos un pinche trago porque esas son las que llegan Écheme uno pa' acá, compadre ¡Saludcita, saludcita! Ahí sí fue de verdad, hombre Estaba jugando con fuego, mijo Sé que andas estrenando dueño en estos días Y yo aquí sin olvidarte todavía Me pregunto si tendrás ganas de verme Y quién es ese que tú le perteneces Hoy Él está feliz contigo, estoy seguro Me da gusto que ella tenga buen futuro Más te encargo, no le cuentes tu pasado Porque ahí estoy yo Y sé que no me has olvidado Y no No le digas de qué tamaño lo tengo El amor que aún en mi alma estoy sintiendo No le cuentes que antes de él estuve yo Y no No vayas a cometer una imprudencia Si te veo en jala en tus ojos mi presencia Y suspira a como que tienes tú Y su lado De maíz De la cara Y no le digas Nomás se acuerda Del poder del cheto, chiquitita Seguridad, seguridad Hoy Hoy Él está feliz contigo, estoy seguro Me da gusto que ella tenga buen futuro Más te encargo, no le cuentes tu pasado Porque ahí estoy yo Y sé que no me has olvidado Y no No le digas de qué tamaño lo tengo El amor que aún en mi alma estoy sintiendo No le cuentes que antes de él estuve yo Y no No vayas a cometer una imprudencia Si te veo en jala en tus ojos mi presencia Y suspira a como que tienes tú Pero no De puro coraje me vamos a ir pa' la mochila viejo Otro trago viejo No le digas que yo fui tu gran amor Ay, no más Ay, no más Ay, no más